hola a todos esta semana empezamos la segunda temporada de la historia de la tierra en la temporada anterior vimos la era paleozoica completa esta segunda temporada va a costar de tres vídeos uno por cada periodo geológico de la tierra en los que vamos a hablar de dinosaurios muchos dinosaurios bueno vamos a dejarnos de historias y vamos con esta segunda temporada para comenzar la segunda temporada vamos a hablar del periodo triásico el primero de los tres que vamos a ver pero antes de esto qué significa mesozoico el mesozoico es la época que vamos a tratar en esta segunda serie de capítulos y comprende desde el periodo triásico hasta la extinción de los dinosaurios en el periodo gretácico mesozoico significa vida intermedia ya que se encuentra entre el paleozoico la serie anterior y el cenozoico la siguiente serie de historia de la tierra ahora hablemos del triásico qué significa triásico el nombre triásico viene de las tres capas de roca que se encontró el geólogo alemán friedrich von alberti durante sus estudios en alemania occidental podemos decir que el periodo triásico comenzó hace unos 251 millones de años y finalizó hace unos 299 millones de años veamos ahora cómo era el mundo del periodo triásico como recordaréis si visteis el vídeo del periodo pérmico durante el final del mismo el continente de pangea se comenzó a romper para dar lugar al mundo que conocemos todos hoy produciendo en el camino una extinción masiva si todavía no has visto ese vídeo te recomiendo que lo hagas ya que si no no vas a entender nada de lo que va a pasar hoy durante el periodo triásico esta separación continuaría de manera tranquila y a buen ritmo así que vayamos al clima dentro del clima nos vamos a encontrar un mundo con sólo dos estaciones un verano muy cálido y un invierno muy frío esto era provocado porque el continente de pangea impedía que la acción de regulación de la temperatura que hace el mar generará climas templados durante este periodo el clima va a ser caluroso y seco destacando los desiertos y los bosques continentales también durante el triásico desaparece el hielo en los polos y no hay registros de glaciaciones o algo parecido continuemos con la flora donde el mundo seguía estando dominado por los helechos y las cicadas de as es a finales de este periodo cuando aparecen las primeras plantas con flores y frutos por lo demás todo igual así que vayamos a ver dinosaurios ya primero que todo tenemos un problema ya que no me da tiempo a meter a todos los dinosaurios de la historia así que os explicaré cómo los vamos a tratar cogeremos a todos los dinosaurios que aparecen en la peli de jurassic park ya que son los que todo el mundo conoce y queréis ver otros no tan conocidos os subiré una especie de anexo a este vídeo hablando de ellos si queréis ese anexo rápido dejarme un like cuando lleguemos a 20 lo subo comencemos pues primero y lo más importante que no es un dinosaurio pues esto no esto tampoco esto ni de broma y esto sí que no porque un reptil sea prehistórico significa que sea un dinosaurio empecemos con el de la primera imagen este reptil prehistórico es un pterosaurio y como acabo de decir hace un momento no es un dinosaurio se trata de un pariente cercano de estos pero no lo es dentro de los que habitaron en el periodo triásico podemos encontrar al petinosaurus que medía a unos 20 centímetros de envergadura dentro de la segunda imagen podemos englobar a todos los reptiles marinos del mesozoico estos tampoco son dinosaurios de hecho existen varios grupos estos grupos son los ichthyosaurios los plesiosaurios los mosasaurios y los notosaurios en esta época podemos destacar a los ichthyosaurios ya los notosaurios entre los que podemos a su vez destacar a especies como el notosaurus que habitó los mares de la tierra durante el periodo triásico y medía unos tres metros la otra especie de reptil marino que quiero que conozcáis es el sastasaurus que vivió durante el periodo triásico y medía unos 21 metros la tercera imagen pertenece al grupo de especies rawisukia este tipo de animales también habitaron la tierra durante el periodo triásico se sabe que estos animales aunque se parecen a los dinosaurios están más emparentados con los cocodrilos y caimanes que con ellos dentro de esta familia de animales podemos destacar al posto sucus un carnívoro de 6 metros de longitud si queréis saber más acerca de esta familia de reptiles en la sección de leyendas tenemos un vídeo sobre el baali una leyenda del iberia cuya descripción encaja con la familia de los rawisukia tenéis el enlace arriba a la derecha y hablando de seres que se parecen a cocodrilos en esta época ya aparecieron los primeros dentro de estos primeros cocodrilos podemos destacar géneros como el protosucus el primer cocodrilo conocido los cocodrilos seguirían evolucionando hasta llegar a la diversidad que poseemos hoy en día el último grupo de animales importantes que apareció durante el triásico y que no eran dinosaurios fueron los mamíferos que evolucionaron de los reptiles mamíferoides del capítulo anterior de momento los dejaremos aquí ya que no fueron la gran cosa hasta la extinción de los dinosaurios ahora hablemos por fin de dinosaurios esta familia de reptiles evolucionaron de un ancestro común llamado euparkeria nombre que significa el buen animal de parker sí sí seguro que ese tal parker no vio juró sin par para ponerle ese nombre este pequeño reptil poseía la capacidad de correr en dos patas lo cual en el futuro sería una revolución dentro de los dinosaurios que existen dos subdivisiones los auriscios o caderas de reptil y los ornitisquios o caderas de ave la diferencia pues ya sabéis dónde está por el nombre dentro de los auriscios nos encontramos a dos subdivisiones más los sauropodos o pies de lagarto en la que encontramos gigantes herbívoros y a los terópodos o pies de bestia donde encontramos géneros como el tiranosaurus rex dentro de los géneros del triásico podemos encontrar especies como el eorraptor el primer dinosaurio conocido cuyo nombre significa ladrón del alba el herrerasaurus un carnívoro de tres metros el coelophysis un carnívoro de dos metros y medio o el plateosaurus un herbívoro gigante de nueve metros y hasta aquí llegamos hoy si queréis un anexo con más especies de animales de este periodo no te olvides de dejar un like a los 20 subiré el primer anexo con más especies de momento el primer anexo van a ser terópodos es decir dinosaurios carnívoros si quieres ver cómo resumimos la historia de la tierra te recomiendo que te suscribas al canal para estar bien informado de cuando subimos vídeo sin más que decir nos vemos en el siguiente vídeo adiós